Marco el paso, marco el paso, marco el paso, marco el paso, estoy en el cuadrado, me maté en el cuadrado, muy bien chicas, otro paso ya está con el mismo, todas las chingadas, salió con una pierna más y echaba que la otra, la vejaba el... Hola, hola, mi gente, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho todo bien? ¿Todo bien, amigos? Hola, chicos. Amigos, ustedes nos han pedido un video que le hemos tenido ahí pendiente por hacer, pendiente por hacer, pero dijimos, bueno, hoy vamos a traerlo al canal, que es Mike Salazar, con su video Zumba, con este Zumba, entonces vamos a reaccionarlo, vamos a verlo, y aquí se me trabó el computador, amigos, listo, ya, volvió. Entonces, vamos a darle, pero ya, arrancamos bien, arrancamos bien, ah, que no quiere funcionar, pues nada, vamos a hacerlo. Dale a ver, entonces, vamos, lo filmo, espérame, lo pongo ahora sí, listo, Mike Salazar. Les decía, este, fíjense que las damitas hermosas se preocupan mucho por verse muy bien, este, mi suegra, ella es una de las que más se preocupa por verse bien, porque mi suegra tiene cuerpo de dólar, o sea, le vale madre el peso. Y las mujeres en general se van a hacer clases al gimnasio, mi vieja, porque según ella trae la moda in, traer la moda in para ella es traer colores actuales, colores fluorescentes, si alguna de ustedes se les ve, digo, si traer algún color fluorescente se les ve muy bien, pero mi vieja, con el cuerpecito que se carga, porque tiene la genética de mi suegra, se pone una blusa amarilla con anaranjado, parece clipse ese pérdido, amor. Zapatos fichos, florescente, el bizcocho, taconzote, mamalón, así con madre, que le digo, bruda, si no sabes caminar con tacones, pa' que chingos te los pones, pareces caballo de Iván Sebastián en la arena montada, ahí haciendo paciente española, brinque, brinque, pamela y balón. Zapatos fichos, florescente, blusa amarilla, blusa amarilla, florescente y una faldita verde, florescente. Ya me di cuenta, porque la moda es in, salió en la casa, la vi, dije, in, guia, su, la conocen a mi viejo, qué feo. Ay, pero les decía, se van al gimnasio a hacer clases de step, zumba, bailoterapia, aerobics, entre otras cosas. Las chicas que hayan ido a una clase de estas, se van a relacionar con lo que voy a decir, y la que no, le voy a explicar cómo está el feo, a ver si le dan ganas de irme. En una clase de estas, hay un instructor, la cual es igual de guapa que las que está atrás, nada más que en diferente dimensión. Pero es la motivación por las que están atrás, porque una a la otra le dicen, comadre, yo en dos semanas quedo así como la de enfrente. Y dijo la otra, inviertele, pendejo. Son como 200 mil pesos lo que trae este en el cuerpo. Dijo, no, yo con 400 pesos mensuales la, la yendo los hijos, vamos, empieza la vieja de enfrente con la musiquita que usan todas. Ánimo, chicas, vamos a empezar todas en la clase. Muy bien, chicas, ánimo, chicas, marco el paso, marco el paso, marco el paso. Estoy en el cuadrado, me maté, en el cuadrado. Muy bien, chicas, viernes, ánimo, todas. ¿Qué es viernes? Ánimo, chicas, último día de la semana. Oye, compadre, fíjate, ese paso está fácil, la de atrás de volada lo agarra. Le dice, anda, comadre, ¿ya lo traes? Dijo, sí, comadre, esto es el chingazo, aquí andamos. Está yo bien parejita, comadre, chinguele, comadre. La de enfrente empieza con las palabras de motivación. Y les dice, chicas, si les sale bien, mañana se pueden tragar una burguesa y diez tacos de harina. Pero los atras dos chingos. Vinches tacitos, traigo un chingo de ganas yo de tacitos, comadre. Échale chinga. Atrás todavía le preguntaba, ¿con queso y aguacate se ponen los tacos oiga? La que tiene tres años en el gimnasio, oyó el comentario y le brincó. Dijo que es medio mamona porque ya tiene su abdomen plano y los pierdo Marcadas. ¿Con qué? ¿Tacos? ¿Tamburguesas? No, ahorita que llegue a la casa Me como un atún o un special cake La que tiene un día Dijo, chinga su madre, los tacos y las hamburguesas No le hagas caso a esa pendeja Por eso está bien flaca y desnutrida Esa babosa Aparte el atún te pesta bien macho El atún, no le hagas caso La de frente, chicas Vamos a empezar Rodillas bien arriba, bien animadas todas Hacemos rodillas arriba, 7, 8, 8 3 abajo, 7 arriba y rodillas 3 dos y un poco más difícil, chicas Paso, toco, el cajón Paso, toco, el cajón Paso, toco, me quedo rodillas 3 arriba, 5, 6, 5, 7, 10 Aparece, 7, 1, 2, 3 , 7, 11, 2 ¡Ojalá de frente, le sale con madres, güey! Pero a las de atrás traen un desmadre A voltearse a ver para atrás, tal vez en caer a la mierda. Más perdida. Todavía le pregunto a una a la otra. ¿Ya lo trae, comadre? Bien segura. Sí, comadre, ¿qué lo traigo yo? Y viene a la gente y dice, no me distraigas. Dejá, no me distraigas. Escucha, loco. Qué nota. Te digo yo, música electrónica, güey. Ponle su pinche guapango para que le atinen a la pinche rola. Rodilla, doble, comadre, abajo, ¿eh? Agarraron el primer pasito y bien emocionado con el primero. ¿Qué onda, güey? ¿Ya lo traes? Te marido, dijo yo también. ¿Qué onda, güey? Se ponen a platicar entre ellas, güey. Te envío un WhatsApp hace rato. Ah, sí me llegó. ¿Cómo vas en el Candy Crush? No, toma. Pásame vías. No seas ojete. Pásame vías. Ponen a platicar entre ellas. La instructora con otro paso. Ella está con el mismo. Toda la chingada. Clásico. Salió con una pierna más hinchada que la otra. La dejaba la... Ay, se me va a tostear una vaina. Se acaba la clase y la tiradera del boss. Ay, güey. ¿Cómo anda, comadre? Dijo, ahorita los pinches taquitos, comadre. Aunque tenía tres años, pasó corriendo. Dijo, un cigarrito, culero. Es un cigarrito, hombre. Caleta. Comadre, ¿cómo se siente? Dijo, gracias. Estoy muy bien. Yo, con este viejo estico, estoy muy bien. Ya se nota la diferencia, ¿verdad? Un pinche día en el gimnasio preguntando por la diferencia. Y le tienes que decir que sí, porque si le dices que no se enoja y te borra la chingada. Oh, sí. Sí, mi pregunta. No se siente, gracias. No se siente, gracias. Estaba muy bien. Yo, con este viejo estico. Gracias, Dios. Este viejo estico. Eh, güey. Se empiezan a motivar todas para el día siguiente verse ahí. Como el gimnasio está en una colonia donde todas se conocen. Pues hay amistad entre unas. Pero también hay envidia y grilla entre otras. La chingada. Güey. Tú no vas a faltar mañana, tú. No, ya está. Aquí te doy. Tú también. Tú. Principalmente no vas a faltar mañana, tú. No, güey. Pues si tengo un día yo. No, para que me traigas lo de la tanda. No te hagas pendeja a la tanda. Uy. Ay, no. Qué buen monólogo este. No, pero hasta en parte mejor que se acabó porque se me iba a totear la vez. Sí, sí te vi. Casi que digo, ay. El hospital corriendo. Estuvo muy bueno. Me volvió la cabeza. Como es que hacen unas películas que lo que pasa es que es pura coincidencia. Como es que se hacen unas películas. Es pura coincidencia. Todo lo que se deciden es pura y nada más coincidencia. No, es que sí me acuerdo, de verdad. Que se ve mucha. Espectacular. Amigos, gracias por esa recomendación. Un día en clases ya están. Ay, ya. Sí se ve. Sí. Se ve pasar. A nosotros también nos pasa mal. Pate y ya piensa que ya somos a todo comisiones americanos. Mamado. Y no, viejos. Ah, bueno, amigos. Son muy buenos. De verdad. Gracias por esa recomendación. De verdad. De razón la insistieron. Y, hey, qué maíz al azar. Qué maíz al azar. Qué maíz al azar. Qué maíz al azar. Entonces se nos olvida porque es que nos piden muchas cosas. Entonces se nos olvida. Pero bien. Pero por eso es que ustedes sigan insistiendo, insistiendo, insistiendo. Que nosotros pues lo hacemos y decimos. Ay, toca, toca hacer este. Amigos, recuerden. El sábado en vivo a las nueve de la noche hora colombiana. No les vayas a decir qué vamos a hacer. No. No vamos a decirles que vamos a reaccionar a varias cosas. No. Es realmente interesante para que nos reamos al tiempo todos en el en vivo a las nueve de la noche el sábado hora colombiana. Ya saben, amigos. Bienvenidos. Esperamos que este video les de verdad les haya encantado muchísimo. A nosotros nos súper encantó. Vea, me dolió la cabeza tanto reírles. Sí. Es espectacular. De verdad. Qué gran video de Mike Salazar. Uy. Impresionante. Oye, pero se la sabe todas, de verdad. Sí, hermano. Es rutinero. La estructura es así. Una cosa espectacular. Y todas las viejas van. Ay, sí. Yo voy a quedar así. Siga soñando. Es verdad. Bueno, amigos. Redes sociales. Ahí aparecen redes sociales. El botoncito de gracias si quieren apoyarnos. Se los agradece muchísimo también. Ahí aparece ahí. Está abajo. Y al final van a encontrar dos videos sugeridos. Y los dos botones para que se suscriban al canal principal y al canal secundario. No lo olviden, amigos. Y nada. Gracias por vernos. Ya nos vemos. Ya casi este sábado. Ay, qué emoción. Se les queda un montón. Chao. Chao, chicos.